Hola, saludos, ya estamos aquí en otro lugar en Guatemala con muchas bendiciones aquí entregando diferentes cosas que van a ver, muchas bendiciones, trae las cosas Bueno, zapatos, mochilas, a ver que hay en cada mochila Bueno, todo lo que ya recibieron, están yendo, muchas bendiciones Por favor, señoras, señores, uno por familia, la próxima vez va a llegar más bendiciones, más bendiciones Dos metros de distancia, bueno, zapatos, mochilas para el colegio, la educación es clave Desde Israel amamos a Guatemala Pasen, pasen, digan gracias a Dios Ya todo, que hay un millón, necesito un millón Buen, prestele, prestele A bere, prestele Pue, prestele Hoy, prestele Pue, prestele Pue, prestele Pue, prestele No, de no, de no, de no ¡Pue! Ok, bien, bien En cada mochila hay todo lo que uno necesita para el colegio, con todas las cosas, con todas las cosas. Increíble, increíble, increíble en cada mochila. Miles de mochilas, miles de mochilas para el colegio, para todo Guatemala, Salvador, Honduras, en África, en todos los ciudadanos, en todos los colores. A ver, hay más mochilas aquí. Pasemos, pasemos. Arroz especial con todas las vitaminas, se llama maná, lo que se cayó del cielo, hoy está cayendo aquí. Y con todas las vitaminas, proteínas, y es rico también. Bueno, pasemos, pasemos. Zapatos nuevos, zapatos nuevos de todas las marcas desde Estados Unidos. Este es, por ejemplo, yo quería ponerlo, pero no, 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 excelente. No me da problema. Me deja traer al niño. Excelente. Bueno, sí, pasemos. No, el niño, porque esto es prioridad del niño. Pasemos. Salvámonos. ¡Algo, Alberto! ¡Pasen! 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 ¡Ya! 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 ¡Qué lindo! ¡Bueno, bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ¿quién, quién, quién viene? ¿Quién viene aquí? ¿Una niña? ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Aquí! 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 ¡Pase! 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 ¡Hola, hola, dueto! Estamos en San Juan de Zacatepec, San Juan de Raimundo. ¡Estamos aquí! ¡Solo uno es tu niño! ¡Solo el mundo! ¡Pase! 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 ¡Tortemos zapatos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya vienen ellos! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay mochilas! ¡Más mochilas de aquí! ¡Mira esto! ¡Hay más mochilas! ¡Hay más mochilas! ¡Pase! 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 ¡Aquí hay más mochilas! ¡Aquí hay! ¡No mochilas! ¡Ya no tengo! ¡No tenemos mochilas! ¡Hacemos! ¡Pase! ¡No, no! ¡Quién me mochilas! ¡Por favor! ¡Pase! 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 Eso es lo que tenemos que hacer siempre en la guía. No preguntar por qué hay necesidad, sino tratar de responder con acciones buenas. Gracias a mucha gente que están donando productos, no dinero. No estamos usando dinero, sino productos que vienen de Estados Unidos. Ya beneficiamos en las últimas semanas miles de familias, miles de niños aquí con mochilas, con todos los útiles, como les mostré, zapatos nuevos, comida. Y vienen mucho más sorpresas. Vamos por mucho más. Bendigan a Dios por todo lo que tenemos. Hay que estar contentos. Estamos al comienzo del mes de Nizam, que viene la palabra mes, milagro. Muchos milagros van a venir a Guatemala y a todo el mundo. Que Dios los bendiga. Vamos. Caminen, caminen, caminen. Para allá, para allá, para allá. No se montonen, no se montonen. Vamos, siguen, siguen. Siguen, zapatos, mochilas, siguen. Claro, que desesperen, que no se montonen. No, 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 que se ocupen ahí. Gracias.